El cuerpo está similar otra vez a los entrenadores, ahora es más intenso que cuando acabamos antes de finalizar, pero con muchas ganas de regresar, con ganas de sentir la bola y estoy feliz por volver aquí. Sí, es muy importante también para las sensaciones de los colegas para sentir que estamos juntos otra vez y para que nuestros entrenadores sean más juguines y no tan de corrida. Sí, es muy importante, ahora estamos a ver todo ese trabajo que manda la equipa técnica para ahora estar o ficar de la mejor manera posible para cuando volte el campeonato estará mejor que el resto de equipas. Gracias por ver el video.